En el marco de la celebración de los 80 años de la Policía de Investigaciones, se invitó a estudiantes destacados de los liceos municipales para visitar y conocer las dependencias de la institución. La jornada se inició con un desayuno en el que los estudiantes pudieron compartir con el alcalde Eduardo Soto y directivos de la PDI en Rancagua. Los seleccionados para vivir esta experiencia corresponden a cinco alumnos de los liceos Comercial Diego Portales, María Luisa Bombal y Santa Cruz de Triana. De esta forma se estrecha aún más el trabajo de la Policía de Investigaciones con la ciudad de Rancagua y especialmente con el municipio, incorporando e invitando a estos jóvenes que para ellos esperamos sea una muy buena experiencia y a lo mejor, ¿quién dice que puede despertar también alguna vocación y alguno de ellos ser en el futuro funcionario de esta institución policial? Mira, en el marco de nuestro 80 aniversario de la Policía de Investigaciones, quisimos invitar a cinco alumnos destacados de los colegios municipalizados de aquí de Rancagua. En coordinación con el municipio y los directores de la corporación municipal, elegimos a cinco jóvenes que nos van a acompañar hoy en día en una actividad hasta las 5 o 6 de la tarde en nuestra escuela de investigaciones donde se forman nuestros aspirantes a oficiales policiales. Sin duda, los más entusiastas fueron los estudiantes, quienes agradecieron a las autoridades esta oportunidad. Tal es el caso de Judith Macías Guzmán, alumna del Liceo Comercial Diego Portales. Estoy estudiando Administración de Empresa, pero a mí me interesa todo lo de la PDI y me han dado una oportunidad de venir a conocer la institución de Rancagua y aparte conocer la institución de Santiago, que es la que lidera todo y conocer cada área, las expectativas que tengo yo y hacer las preguntas necesarias para cómo entrar, postular este año y si es que no quedo, tratar de postular de otra forma. Es una gran oportunidad y agradezco, digamos, esta instancia que nos dan porque creo que hay que preocuparse de los alumnos más vulnerables y en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros, a pesar de que nosotros tenemos una buena alianza con la PDI y estamos muy contentos y nos sentimos orgullosos, digamos, en que nos hayan considerado en esta oportunidad. En esta jornada, los policías respondieron una a una las inquietudes de los estudiantes, quienes estaban ansiosos por conocer de cerca cada una de las áreas de la institución y conocer de cerca la sede de la PDI en la capital.